Tener mucha paciencia también, aguantarse 50 años los dos juntos, una pareja, pues ya es un logro, porque después de tantos años hay de todo. O sea, mucha paciencia, comprenderos unos a otros y querernos. Pues suelen decir el dicho que casarme casaría si la vida de casa fuera, como el primer día, pero yo opino que no. Nos casamos jóvenes, ya éramos jóvenes, y hemos aguantado esos 50 años, pero para mí se me han hecho muy cortos. Pero si se tiene cariño, respeto y comprensión, todo se pasa.